¿Cómo saber cuándo es momento de botar un maquillaje? Porque ya caducó. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y sí, efectivamente, hace poco les compartí un short preguntándoles si les gustaría que les compartiera este tema y la gran mayoría de ustedes me dijo que sí, que era un tema bastante interesante y el cual les causaba mucha duda porque la realidad es que no hay mucha información sobre este tema pero yo me di a la tarea de investigar por todas las fuentes posibles más al respecto y decirles absolutamente todo para que podamos identificar cuando un producto ya caducó. Hay muchos factores que nos pueden indicar cuando un producto ya caducó y cuando ya no es apto para usarse. El primer elemento en el que nos tenemos que fijar y probablemente es el que ya conoces es en este simbolito que les voy a dejar aquí que contienen todos los productos de maquillaje y este nos va a indicar un aproximado de tiempo de durabilidad que va a tener el producto una vez abierto. Por ejemplo, en este producto ahí pueden ver que ese simbolito dice 12M lo cual nos indica que el producto va a durar aproximadamente un año. Pero la realidad de esto es que este simbolito simplemente es un parámetro aproximado para darnos una idea de cuánto podría ser el tiempo estimado de durabilidad del producto. Sin embargo, no es un factor que te diga ya. Al año se caduca y lo tienes que tirar. De hecho, cada producto es diferente, cada uno tiene una durabilidad diferente y todos aquellos productos que sean líquidos o en crema siempre serán los que caduquen más rápido. Esto evidentemente tiene una explicación y hacer una fórmula tan fluida, líquida y tener aceites mezclados y demás al contacto con el aire se comienza a oxidar y es cuando comienza a transcurrir el tiempo de durabilidad que este menciona. Este tipo de productos tiene una durabilidad aproximada de entre un año y dos años. Obviamente dependen de muchos más factores, no solo de lo que venga en el frasquito sino del uso que le damos y del formato en el que viene la presentación, el empaque. Por ejemplo, haz lo mismo un producto que viene en este formato con dosificador de pompita o este otro que tienes que presionar para que salga el producto. A comparación de este formato que viene totalmente abierto el cual está totalmente expuesto al medio ambiente y a cualquier bacteria que se pueda formar. Evidentemente en este tipo de productos tú simplemente haces esto y sacas el producto en ningún momento este se contamina por estar al intemperie o porque toquemos en sí el producto con nuestras manos. ¿Cómo podría hacerlo en este formato? Entonces, una base de este estilo el cual sea de una buena calidad y además lo tengas en una temperatura óptima, o sea que no esté haciendo muchísimo calor de hecho de preferencia que sea un lugar más bien tirándole a fresco te puede durar ese tiempo. Sin embargo, este tipo de formato en definitiva te va a durar el año o probablemente hasta menos. El otro factor que les mencionaba acerca del uso que le demos me refiero a que si es un producto que constantemente cargas en tu bolso, en tu cosmetiquera y pues lo traes paseando de un lado a otro imagínense los cambios de temperatura al que lo exponemos y pues con todas las cosas que traemos dependiendo de nueva cuenta del formato en el que venga el producto es mucho más fácil que este caduque antes del tiempo que viene incluso especificado en el mismo empaque. Si nos pasamos a los correctores es prácticamente lo mismo no es lo mismo este formato el cual nosotros abrimos tiene una esponjita y lo aplicamos directamente en el ojo y obviamente pues se van formando bacterias por más limpio que traigamos el rostro obviamente se van acumulando ahí a este formato que de nueva cuenta tú simplemente lo abres puedes tomar un poco de cantidad en tu mano pero en ningún momento lo estás contaminando. Los correctores que vienen en este formato yo te recomiendo que este tipo de producto el cual tiene la esponjita y tú constantemente lo estás poniendo en tu párpado y demás o muy cerca de él lo cambies máximo cada año y esto si eres consciente de que es un producto de calidad de lo contrario incluso te diría que lo cambies cada seis meses. Este producto tiene mucha cantidad y de hecho ya llevo más de un año con él y esto en específico no me había cambiado la fórmula ahorita les voy a decir cuáles son los otros factores entonces lo dejé un poco más pero no es lo recomendable. La verdad es que si quieres evitar cualquier problema mejor deséchalo al año. Yo sé que a veces es un poquito difícil sobre todo cuando son productos de alta gama y que pues no te costaron un peso pero vale más tu vista, vale más que no te vaya a dar una infección de aquellas y te termines saliendo lo comido por lo servido. Entonces ese es el primer indicativo aproximado del tiempo que puede durar un producto el que no se especifica en el empaque pero hay otros factores los cuales nosotros podemos identificarlos por sí solos. El siguiente factor en el que nos tenemos que fijar es en la textura, en el color y en el aroma que tiene el producto. De hecho lo más recomendable es que si tú adquieres recién un producto te fijes muy bien en estos tres factores y que te lo grabes para el día de mañana o en el futuro ya que lleves un ratito con él puedas identificar si la fórmula cambió y puedas saber si el producto ya está caducado. Pero si tú me dices que es un producto que ya tenías y que sinceramente no recuerdas muy bien algunos datos como lo sería la textura o el color del producto algo que te puede dar la pauta así inequívoca es el olor y que los ingredientes se separen. Cuando ocurre esto quiere decir que ya hay una oxidación y por ende los ingredientes se están separando. Les voy a estar dejando aquí en pantalla un ejemplo de una base de maquillaje y del corrector que les acabo de mostrar para que se den una idea de cómo lucen. Esto ya es síntoma inequívoco de verdad de que el producto ya no sirve y ni de chiste se te va a ocurrir aplicarlo en el rostro porque puede ocasionar que te salga acné marca demonio o simplemente alguna infección en el rostro o algo que la verdad no vale la pena. El olor también es un factor muy importante porque generalmente huele como a cosmético viejo no sé ni siquiera cómo describirles el aroma pero estoy segura que en su casa y en algún momento habrán olido algún producto que dijeron no, esto en definitiva ya se echó a perder entonces tírenlo literalmente porque no hay pierde tampoco. Para los productos en polvo, por ejemplo polvos compactos estos también tienen una durabilidad aproximada de un año sobre todo cuando son polvos compactos en sí como se los acabo de mencionar porque están en contacto ya sea con una brocha o con una esponja que nosotros estamos restregando ahí y que pues evidentemente se van acumulando bacterias ahí aunque no queramos. Obviamente hay que procurar tener lo más limpio posible nuestras herramientas ya sea la brocha, la esponja o lo que sea con lo que te lo vayas a aplicar y procurar pues también mantener el producto limpio de hecho es recomendable que de vez en cuando agarres un spray con alcohol y simplemente le rocies un poco al producto no le va a pasar absolutamente nada pero esto va a ayudar a matar las bacterias que se le puedan estar formando. Si seguimos eso realmente le estaríamos dando un muy buen cuidado al producto y te duraría el año completo pero si tú me dices no hombre es que yo lo traigo de un lado a otro es el que traigo en el bolso y lo utilizo con la misma esponjita siempre porque lo cierro Santa María de Petachus no deberías de hacer eso pero en definitiva si lo haces ese producto no te va a durar ni los seis meses y te recomiendo que lo cambies porque si te salen espinillas y no sabes por qué porque tienes una muy buena rutina de skin care te lavas tu rostro constantemente y lo que tú quieras y mandes ahí puedes tener el enjambre de bacterias que es la causa de por qué te está saliendo ese acné esto también aplicaría para rubores, bronzers o productos donde de nuevo cuenta tiene contacto la brocha o cualquier esponja pero un producto como este formato que tú lo abres y pues obviamente es un polvo suelto este además el de Too Faced me gusta mucho porque tiene una tapita y este evita también que se contamine muchísimo menos esto si tú lo estás pasando por ejemplo a la tapita el contacto que realmente tiene el producto con la brocha o con la esponja no está directamente en todo el producto sino únicamente en la cantidad que estás poniendo en la tapita por así decirlo siempre les recomiendo que lo manejen de esta manera y así te va a durar mucho más tiempo incluso te puede durar dos, dos años y medio y me atrevería a decirte que hasta un poco más las sombras tienen algo de diferencia si son sombras líquidas o en crema o si son en polvo las sombras que son líquidas o en crema no te duran más de seis meses porque suele pasar lo mismo los ingredientes se suelen separar o se hacen extraños o lo que puede pasar es que si son de ese formato que es como una charolita en el cual tú estás metiendo el dedo y aplicándolo directamente ese producto se va a contaminar súper fácil y de nueva cuenta como es un producto que está en contacto directo con nuestros ojos mejor ni le arriesgue y pues cámbialo constantemente por eso a veces no es muy buena idea tener un montón de colores porque la verdad es que nunca nos los terminamos y se terminan echando a perder así que compra lo que utilices por el otro lado las sombras en polvo pueden tener una durabilidad hasta de tres años incluso más dependiendo de la calidad del producto y del trato que le demos de nueva cuenta si tú eres muy cuidadosa cuando utilizas tus productos lavas constantemente tus brochas o las desinfectas el producto te va a durar muchísimo más tiempo sin afectarse y esto la verdad es que incluso en las sombras se notan me ha tocado ver de repente cosmetiquera de clientas que he tenido que me muestran su maquillaje y se les hace incluso una capa como de grasa encima de la sombra porque utilizan sus herramientas sucias y pues ahí obviamente a simple vista estás viendo que el producto ya está en mal estado y no sería recomendarle estarlo aplicando entonces ten la mayor higiene posible con tus herramientas y de nueva cuenta en este tipo de productos puedes hacer lo mismo que con los polvos compactos aplicar un poquito de spray en alcohol literalmente y esto ayudará a que no se le acumulen tantas bacterias las cremas tanto de rostro como de contorno de ojos tienen una durabilidad aproximada de un año y la verdad es que la de contorno de ojos yo te diría que no lo utilices por más de seis meses porque de nueva cuenta es más delicado y aquí como los botecitos suelen estar totalmente tapados no puedes darte cuenta si cambió la textura y demás entonces mejor o acabatelos literalmente en ese tiempo que sin problema te lo acabas en seis meses si lo utilizas a diario o simplemente reponlo a los seis meses mi recomendación de nueva cuenta es no abras muchos productos a la vez simplemente abre uno y cuando te lo acabes abres otro los labiales es diferente el comportamiento que tiene un labial en stick y uno líquido generalmente los labiales en stick puedes identificar cuando ya está caducado por su apariencia comienzan como a sudar y tienen pequeñas gotitas como de humedad alrededor y también tienen un aroma como rancio entonces eso es sin equivoco ahí es más difícil que puedas ver si el color cambió o algo porque está como muy uniforme pero muchas veces también la textura cambia por ejemplo si era un producto que era bastante hidratante puede hacerse más seco o puede tomar una consistencia como chunky o sea que te deje como parches de colores diferentes y así bueno pues esas son pues esos son indicativos de que el producto ya no sirve en el caso de los labiales líquidos o de los glosses generalmente la fórmula también se separa o es muy evidente cuando tienen un cambio de color muchas veces se ve como un gloss transparentoso o como amarillento y por el otro lado el color y demás y también el aroma entonces cuando veas que un gloss pues está así de nueva cuenta también ya no lo apliques todo lo que vendrían siendo delineadores tanto de labios como de ojos algo que puedes hacer es que cada vez que lo utilices si tienes algún tiempo sin utilizarlos le saques punta esto lo que hace es quitarle toda la capa de encima la cual puede estar como más expuesta al medio ambiente o si ya lo habías utilizado pues esas bacterias que se generaron y lo puedes seguir utilizando pero si te recomendaría que no los utilices por más de un año las máscaras de pestañas yo creo que es lo que más conocemos que se tienen que cambiar constantemente cada tres meses aproximadamente de hecho si es una máscara que utilizas a diario yo creo que en ese tiempo si te la terminas pero si no la utilizas a diario te pueden durar más tiempo y si la cuidas y te la pones en óptimas condiciones o sea que no la traigas en el bolso de nueva cuenta que no la expongas a temperaturas diferentes o cambios de temperatura y la tienes en un lugar que no esté expuesta a mucho calor y demás te puede durar hasta seis meses si tienes los cuidados especiales y al decir esto también creo que es muy obvio pero se los recuerdo por cualquier cosa siempre que ustedes tengan una infección en los ojos conjuntivitis o cualquiera de estas enfermedades que de repente nos dan por la contaminación por tierra, polvo y demás ya sabemos que no nos podemos maquillar cualquier médico te lo va a decir no te maquilles en el tiempo en el que terminas tu tratamiento o lo que sea pero si llegaste a hacerlo de ninguna manera vayas a aplicar el producto después porque lo único que vas a hacer es reinfectarte los ojos y te va a salir mucho más caro y vas a sufrir doble así que eso que ni se te ocurra digo ya es como muy obvio pero por cualquier cosa mejor hay que recalcarlo de nueva cuenta como les mencioné hace un momento yo sé que de repente es difícil aceptar cuando un producto ya caducó sobre todo si es un producto que te gustaba mucho o que te costó muy caro y digas no inventes ni siquiera le saqué provecho casi quedó lleno el bote o lo que sea eso suele suceder mucho si eres de las personas que está comprando constantemente y evidentemente no le das tiempo a terminarte por ejemplo una base de maquillaje porque como tienes en uso varias pues va a ser súper difícil que te termines una e indudablemente se te va a terminar echando a perder entonces mi recomendación es esa no compres por comprar ya se los había mencionado en un short pero si no los has visto no compres más de dos bases de maquillaje una para tu día a día el cual tenga una textura ligera fresca como una BB cream una CC cream que además te aporte cosas benéficas para la piel protector solar y demás y otra para eventos especiales para fiestas y demás que tenga un poco más de cobertura y que de nueva cuenta te guste mucho que tengas probado que en tu piel dura mucho tiempo y no necesitas más literalmente no necesitas más cuando te las termines y tengas ganas de probar otro producto bueno terminate ese y luego compras otro hay que quitarnos de la cabeza ser tan consumista y me van a estar diciendo no manches esa ¿cómo puedes decir tú eso? sí sí se los digo porque hasta a mí me da pesar de verdad siento feo cuando un producto se me echa a perder y la verdad es que yo me dedico a esto y muchas cosas yo no las compro me las envían entonces estoy en constante prueba y precisamente para que no pase esto y que el producto se echa a perder ahí nada más generalmente hago limpias en mi colección y comienzo a regalárselas a personas cercanas de confianza a mis amigas a mis familiares y demás pues para que no pase eso pero cuando es por consumismo decir ay ahora quiero probar eso, eso, eso porque estamos en un constante bombardeo de nuevas colecciones de nuevos productos y demás no vale la pena hay que saber cuando vale la pena adquirir un producto o no y lo que nosotros los que nos dedicamos a crear contenido sobre todo de este tipo y demás les mostramos no es para que compren cada colección que les mostramos sino para que tengan pautas de elegir la mejor opción para ustedes que tengan de decir oh bueno ella tiene este tipo de piel le funcionó le duró tanto bueno a ver vamos viendo y si te vas a aventar a comprar un producto de alta gama entonces tienes la oportunidad de ir y pedir una muestra y saber si te funciona antes de comprarla en el súper no puedes hacer eso porque los tienen totalmente sellados y es como más un volado al aire pero sí la verdad es que no necesitas más productos así que simplemente compra lo que utilices y cuando te lo termines vuelves a comprar ya sé que es muy extraño que yo les diga eso porque de hecho si cualquier marca viera este video y demás no me querrían patrocinar ni de chiste porque obviamente nuestro trabajo sería conseguirles ventas pero la verdad es que no me importa esta es la realidad y hay que reducir al mínimo el consumismo hay que hacer algo con esto y yo estoy aquí para decírselos sin pelos en la boca así que bueno amores espero que hayan disfrutado de este video si es así no olviden regalarme su bollita de cariño y comentarme en la parte de los comentarios qué opinan si ya sabían esto si descubrieron algo nuevo no lo sé lo que ustedes quieran o simplemente saludarme a mí me hacen muy feliz yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme hasta la próxima chicos bye bye bye